mi gente bienvenidos a mi canal mi nombre es betty y vamos a estar haciendo una rutina de hombros brazos y espaldas ustedes saben que a mí me encanta trabajar la parte superior completa y me encanta trabajar la parte inferior completa también cuando estoy haciendo una rutina no me gusta mucho aislar un músculo en una rutina entera no sé si vieron el vídeo mío de cómo crear tu propia rutina ahí explicó por qué ahí explicó que hay estudios que dicen que eso no es la manera más efectiva para poder ganar masa muscular entonces ustedes saben que estos vídeos yo los estupendo en parte de un reto de ganar masa muscular que si necesitas el enlace te lo deje en la en la cajita de la descripción es completamente gratis un reto que es usando estas mismas rutinas de youtube para que tú sepas en qué orden hacerlas entonces como te comentaba lo único como usar algunas mancuernas es bien sencillo lo único que tienes que hacer es literalmente seguir lo mismo que yo estoy haciendo vamos a comenzar con un calentamiento y después vamos a hacer la rutina y ya saben que parte del calentamiento es que se suscriban al canal que me den un like si les gusta la rutina me dejen un comentario qué tal les pareció que otras cosas quieres que les traiga aquí que interactúen conmigo de alguna manera para que youtube pueda detectar que ustedes les gusta el contenido que les estoy dando de esa manera me puedes recomendar a otras personas si no no les va a dejar saber cuando yo subo los vídeos entonces no se digan más vamos a comenzar y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.